El Caribe amanece con cielos cubiertos en gran parte de la región y tiempo seco. Las islas estarán nubladas con alguna que otra lluvia en las primeras horas. En el Pacífico las precipitaciones lluviosas caerán sobre el departamento del Chocó. Para el resto del territorio habrá cielos nublados. La región andina se verá con cielos cubiertos en su mayoría, predominando el tiempo seco con excepción de Antioquia, donde caerán lluvias ligeras. En los llanos orientales las condiciones serán de clima seco con cielos medianamente cubiertos. Hacia el sur del país tendremos también un paisaje en general nublado sin lluvias registradas a lo largo del territorio. La capital espera cielos entrenublados con lluvias localizadas hacia el oriente de la ciudad y la sabana durante la media mañana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Inirida, Meta, Orinoco, San Jorge. Y alerta naranja por posibles aumentos del caudal en los ríos Atrato y Nechí. Alerta roja por incendios en zonas naturales en algunos municipios ubicados a lo largo de la Guajira y la región andina. Alerta naranja por derrumbes de tierra ocasionados por las lluvias en todas las regiones del territorio nacional colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.